La Universidad del Este, Ede Este, le da la bienvenida a todos los miembros de la prensa Radial Escritas Televisiva, en esta importantísima rueda de prensa hoy en los salones de la gobernación provincial. La preside la señora gobernadora, licenciada Martina Pepín Santana, el senador doctor Virgilio Sedano, el diputado Francisco Villega y un visitante que ha venido a explicar, a dar la cara, representación de la empresa Ede Este, el ingeniero Andrés Portes, igualmente el profesor Víctor Pascual Pepín, gestión presidencial, el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de la provincia de la Altagracia, ingeniero Julio César Sedano Cabola. También nos acompaña el director de distribución de la empresa Ede Este, el ingeniero Priamo Félix, director comercial, el licenciado Mingetti, Eric, también que está con nosotros. El staff ejecutivo de la empresa Ede Este, se trasladó en el día de hoy a la provincia de la Altagracia. Así que vamos a dejar a nuestra honorable señora gobernadora, licenciada Martina Pepín, quien tiene la palabra introductoria. Sí, muy buenas tardes a la provincia de la Altagracia, en especial al municipio de Sarvaleón de Higüey, los demás distritos que les acompañan. Nosotros, desde la gobernación provincial de la Altagracia, hemos querido, por disposición del señor presidente de la República, don Luis Sabinader. Y ya lo tenemos planificado, lo que es esta rueda de prensa. A ustedes los miembros, valga la redundancia de las prensas que nos acompañan en cada inquietud, en cada padecer que tenemos aquí en la provincia de la Altagracia. El tema que nos trae a preocupación es el tema de Ede Este. Nosotros, nosotros aquí en la provincia de la Altagracia, en el municipio de Higüey, hemos sufrido, porque digo sufrido, porque yo vivo y hago vida aquí con todos ustedes. A mí se me va la luz, se me da el electrométrico y todas esas cosas. Pero, como me caracterizo por ser una mujer, que digo las cosas como son y de una manera sumamente responsable, estoy dando la cara en nombre del señor presidente de la República, Luis Sabinader. A mi derecha está don Andrés Porte, que es el director de Ede Este, senador, Virgilio Sedano, Víctor Pascual Pepe en gestión presidencial, Julio César Sedano, cariñosamente cabola, el diputado de la provincia Francisco Villegas, y la comunicadora Andrea Rodríguez, Guerrero, y el doctor Caraballo que nos acompañan, y más personalidades como don Máximo de la Junta de Vecinos. Tenemos que ser responsables y no podemos jugar con un pueblo que necesita saber lo que está pasando en su provincia. No podemos hablar de otras provincias, de otros municipios, porque no hacemos vida en otra parte sino aquí. desde el viernes, manos desaprensiva, manos criminales, personas, que yo no sé cómo catalogarlo, porque el que atenta con lo que es la distribución de la energía eléctrica de una provincia, en especial de un municipio, es un asesino. Y hay manos criminales que están en esa sinvergüenza. Con responsabilidad digo que aquí nosotros, y digo nosotros porque siempre estoy en todos los lugares, aunque no sea omnipotente, pero trato de que en todas las instituciones gubernamentales saber lo que está pasando y cómo van las cosas. Para eso soy la gobernadora, para eso es que se me paga, porque soy una servidora pública. Y don Andrés, aquella vez cuando el huracán Fiona se comprometió, porque un hombre valiente, yo no lo había hecho, al mandatario de esta nación, el presidente número uno, Luis Abinader Corona, decirle que en cuatro días iba a tenerlo, lo que es esta provincia de la Altagracia. Y así lo cumplió. Paulatinamente llegaba en este sector, llegaba en esta calle, y sus palabras, que era empeño ante el presidente, las fue cumpliendo. Pero no solamente eso, que nosotros, desde que se pudo establecer casi en el 80 o el 85%, lo que era el servicio de la energía eléctrica en la provincia de la Altagracia, no habíamos sufrido de tantas situaciones con la energía eléctrica. Le digo que ahora estamos descansando por ese lado, vamos con obra pública, vamos con otras instituciones, porque había situaciones, claro que sí, de un transformador que era de 50, de 25, y la sobrepoblación, con las conexiones ilegales, lo llevó a colapsar. A ese transformador de 25. Don Andrés, tengo problema, por decir un barrio, en el barrio San Pedro, en la calle Tal, en Villacerro, el transformador era de 25, pero ya no aguanta más, y se está disparando, necesito que usted me mande uno de 50. De lo por hecho, doña Martina. Pero que eso conlleva también cambiar los alambres. Mándeme eso, hágame el favor. Sí, doña Martina, para allá va. Y esa población, y los comunitarios saben que se ha hecho. Yo no estoy aquí para estar haciéndole llamada a Don Andrés, porque tenemos personas en las instituciones que se ocupan de eso. Pero yo soy muy preocupada por lo que pasa en mi provincia. Y no me limito, no me limito solamente a hacer mis funciones. Me voy más allá de lo que me toca o no me toca. Pero me resisto, me resisto a creer que detrás de todo esto hay en manos criminales. Y lo hay. Y los organismos de seguridad del Estado dominicano están detrás de esas personas. Porque hay pista. Y tarde o con temprano, ténganlo por seguro, que nos vamos a dar cuenta. Yo no sabía que se podía hacer tantas cosas. Hubieron personas que agarraron una grúa. Aquí que tenemos tantos problemas por una grúa, yo no sé de dónde la sacaron. altas horas de la madrugada, no de la noche. Porque altas horas de la noche puede ser las 10, las 9, las 8. Alta hora de la madrugada. Haciendo conexiones ilegales. Explico. Acontece y viene a ser. Yo el jueves no tenía luz aquí en la gobernación. Cuando recibí al ministro de línea Ascensión, que estábamos todos los que estábamos ahí sudando. Si yo hubiese sido una persona irresponsable, llamo a cualquier persona que me cambien el tendido eléctrico de la gobernación, que me lo cambien para el que le alimenta a Aster, a la Basílica, a Cuerpo de Bomberos, APRA. Y aquí hay aires, aquí hay electrodomésticos, y eso iba a ser un consumo para ese lado que se iba a deparar el transformador de ese lado y era una conexión ilegal que yo iba a hacer suponiendo que no es así. Pero yo me quedé sin luz. Recibí al ministro del INE, aquí está el senador, los diputados, a Ocura, echándonos frescos. Salimos de aquí y nos fuimos al ayuntamiento y dije, cojan aire aquí que yo no tengo y a eso que se dedican personas, a podar árboles para que esos árboles, sabiendo ellos que no se puede hacer, porque para podar un árbol, oíganlo bien, tiene que ser personas expertas, hay que tumbar el tendido eléctrico de alta tensión de alta tensión y solamente la facultad la tiene el de este de mandar a tumbar ese circuito eléctrico para podar los árboles y aquí... Los periodistas y comunicadores de la provincia de la Alta Gracia y Güey, es preciso en este momento decirles que yo me siento altamente comprometido con esta provincia y con todo el área de concesión desde este. Es preciso mencionarle que hace unos siete meses, casi ocho meses, que yo asumí la posición de la administración gerencia general de este y a la primera provincia donde ejecuté mis acciones fue en Güey porque la encontré que los trece circuitos de Güey se disparaban entre setenta y ochenta veces por mes y este... y donde precisamente recibimos la mayor cantidad de reclamos por la insatisfacción de los alta gracianos fue precisamente en esta provincia y nosotros hicimos un trabajo aplicando termografía aérea y pudimos restablecer el servicio de Güey en apenas ocho días antes del ciclón Fiona y dejamos a Güey con energía veinticuatro horas continuas sin problemas. Unos días después vino el ciclón Fiona y entonces ya Doña Martina hizo la historia que no tengo que repetirla y dejamos a Güey en condiciones estables energéticamente hablando. Es importante decir que la condición eléctrica de Güey viene con deficiencia hace muchos años y nosotros en esta oportunidad estamos haciendo la ingeniería de la provincia completa y ya hemos levantado precisamente dos circuitos de Güey el uno y el cuatro y le podemos decir que el costo de reparación de reconductar esos circuitos anda por los mil doscientos setenta millones de pesos simplemente esos dos circuitos y son trece y continuamos trabajando haciendo la ingeniería para poder establecer cuál es el costo y el problema real que hay en el sistema energético de Güey más sin embargo mantenemos un mantenimiento bajo condición que nos está permitiendo la estabilidad del servicio eléctrico a nivel de los ejes primarios que tiene la provincia ahora bien con el tema de la ola de calor y el tema de la alta demanda que está experimentando Higüey por la estabilidad del servicio obviamente que se han experimentado algunas averías en transformadores que han sobrepasado su capacidad en transformadores de servicio común quiero decir los transformadores que ustedes ven colocados en los postes más sin embargo lo que ha ocurrido en Higüey del viernes para acá ha sido precisamente la intervención inadecuada por personas inescrupulosas en las redes que alimentan los sectores que mencionó la señora gobernadora nosotros hemos venido a Higüey y entre ayer y hoy ha sido posible restablecer el servicio completamente ahora mismo todos esos barrios tienen servicios sin problemas debido a que lo único que pudimos hacer o lo que había que hacer fue balancear la carga balanceamos el circuito y pudimos desconectar varias conexiones irregulares que se hicieron sobre las redes para poder obtener inmediatamente o mejor dicho restablecer el servicio en dicho circuito con esa situación le puedo decir que lo que dice la señora Martina es precisamente la verdad porque no hemos hecho más nada que no haya sido balancear y eliminar las conexiones irregulares que encontramos en las redes que alimentan esos barrios eso es cuanto muchas gracias bien a eso podemos responder lo siguiente primero un tema de facturación no es un problema de inestabilidad energética estamos refiriendo al problema de la inestabilidad en el servicio igual afecta a los barrios ok pero la factura la podemos dirimir en la comercial y lo podemos resolver cualquier persona que tenga ese problema y de hecho hemos hecho eso con muchísimos clientes y estamos abiertos a ese tipo de situación y ayudarnos a resolver cualquier inconformidad que en ese sentido pueda haber ahora bien y esto es un concepto que hay que aclarar quiero decirle que hay tres aspectos importantes en un sistema eléctrico está la generación está la transmisión y está la distribución pero resulta que cada vez que hay una interrupción sea por generación o por transmisión la culpa la tiene la distribuidora porque a quien le paga comprende pero resulta que muchas veces la inestabilidad en Igué se ha dado por un problema de una avería en la línea de 69 o 138 que afecta a Igué pero se le pega la distribuidora o puede ser que en un momento dado como hace unos meses atrás hace un como un mes atrás hubo un problema de que había la generación de 700 y algo de megavatios en energías renovables y resulta que con energías renovables que puede ser solar o eólica ¿verdad? entonces pasa una nube y se produce un delatro de carga que provoca precisamente la salida de los circuitos del primer escalón esto es un asunto puramente técnico que quizá ustedes no lo están entendiendo pero es importante que ustedes sepan que muchas veces la interrupción no se debe exactamente a la distribuidora y hay que diferenciar lo que es un apagón de una avería si ustedes pueden ver anoche los problemas que hubieron aquí anoche no era porque no había energía en el circuito era porque el transformador estaba sobrecargado el transformador de Station Post quiero decir el transformador que está en el post ¿comprenden? entonces esas conexiones ilegales sobrecargan esos transformadores y lo hacen disparar y entonces viene la interrupción a lo que ustedes le llaman apagón pero nosotros no estamos dando apagones si nosotros vemos el VI de nosotros en este momento podemos ver que el abastecimiento de energía anda entre un 95 y un 99% sin fallar ahí fija y recuerden recuerden y esto sí es importante que en la administración pasada se daban interrupciones por gestión de demanda explico cuando se hacía un apagón por gestión de demanda que sí eran apagones que lo daban en la administración pasada era porque había barrios que por las razones de despedida lo apagaban expresamente por 8 por 10 por 12 horas ahora en esta administración hay energía disponible 24 horas continuas en todos los ejes principales por el tema después de la pandemia que había que mantener la educación y después de ahí jamás la energía ha faltado en los ejes principales que tiene la empresa de manera de manera que repito un apagón no es lo mismo verdad que una avería estamos conscientes la señora gobernadora lo explicó hace un momento que decía que ciertamente hay transformadores que han fallado en uno que otro barrio y que nosotros lo hemos sustituido oportunamente comprenden pero es importante que sepan que ustedes ven el problema de Higüey como su principal problema nosotros tenemos que ver el problema de este en su conjunto que empiecen la Máximo Gómez y terminen en Higüey ¿Cómo es posible señor Cortes que en este Higüey no tengan una grúa para reglar un tendido eléctrico y si usted quiere un transformador tiene que mandarlo a San Pedro ¿Cómo es eso? Eso es un problema de logística que estamos trabajando para resolver esa situación prontamente nosotros vamos a tener en Higüey ese camión que usted requiere y esa grúa que usted requiere eso se dijo en la reunión pasada perdón Hilario Guerrero vamos al orden Hilario hay una cuestión que mueve la preocupación y es que en la locución de la señora gobernadora ella hizo mención go in go in go in go in